Música Bueno y tenemos planes para el fin de semana, va a estar lindo como para disfrutar de las propuestas y de todo lo que se viene, sobre todo ahora teniendo en cuenta las propuestas de Abriendo Surcos esta escuela tradicional que abre el mundo y la disponibilidad corpórea y de la mente al mundo del folclore en general y diferentes propuestas también teatrales, en el 33º Encuentro Regional Infanto Juvenil de Folclore organizado por Abriendo Surcos, está llegando esta invitación que es Té con Pimienta y que es una propuesta teatral que va a tener lugar el domingo 22, este domingo, este fin de semana a las 16.30 en la casona de Abriendo Surcos Té con Pimienta es una obra para las infancias y que tiene, a ver, atravesada la propuesta por las canciones de María Elena Walsh en una propuesta, tengo entendido, que es de atraer siempre a las nuevas generaciones a esta gran obra de esta maestra que fue María Elena Walsh y ahí hay una, al menos una de ellas me parece, si no son varias, artistas riocuartenses que se fueron para Buenos Aires y que vuelven y que van y vienen y traen en esta primera oportunidad, creo, de la cigarra esta propuesta teatral que se llama Té con Pimienta estamos en posibilidad de dialogar con Ailén Garraza, que es docente, que es bailarina y queremos preguntarle de qué va esta propuesta para el próximo domingo Ailén, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿cómo estás? Gracias Bueno, ¿cómo es esto? Contanos cómo viene desde tu historia aquí de Río Cuarto tengo entendido que sos de acá y te fuiste para Buenos Aires y ¿cómo es tu relación con Abriendo Surcos? Sí, la verdad que es un momento súper especial yo me formé en Río Cuarto, nací ahí y viví muchos años allá Abriendo Surcos fue mi primera casa de la danza las danzas folclóricas y también me formé en otro tipo de danza ahí en Río Cuarto y bueno, después seguí mi formación en Buenos Aires donde empecé a estudiar el profesorado de artes en danza en la Universidad Nacional de las Artes y bueno, ahí seguí mi formación y actualmente vivo acá ahora estoy en Buenos Aires y bueno, la verdad que esta propuesta es un regalo muy lindo porque hace poco empezamos, creamos un grupo que es La Cigarra, una agrupación artística la que trabajamos en torno a producir espectáculos para infancias y la primera obra es Té con pimienta que bueno, como bien dijiste, está inspirada en María Elena Walsh y con el objetivo de poder acercar esta artista a estas nuevas generaciones como por su gran obra, por el paradigma que significó referido a las infancias a poder transitar esta etapa de la vida desde sus subjetividades desde las culturas que les son propias entonces la verdad que bueno, empezamos con esta obra y bueno, es muy hermoso poder estar el domingo ahí compartiéndola con las familias de Río Cuarto Claro, lo que es el encuentro regional Infanto-Juvenil de Abriendo Surcos Aylen, y vos hiciste el guión, la idea, digamos, fue tuya ¿pertenecés a una generación atravesada por María Elena Walsh o te lo traspasaron tus viejos? ¿Cómo es tu relación con María Elena Walsh? Sí, yo, sí, toda mi infancia crecí con María Elena Walsh los CDs, fueron, fue como el principal lugar y sí, sí, la idea fue mía de empezar a guionar esta obra pero bueno, después, como digo, nunca uno puede hacer las cosas solo entonces, bueno, creamos a partir de esta idea, este equipo en el que bueno, Eugenia Schwarzman hace la dirección Juan Cruz Santangelo hace la escenografía Agustina Ferreira hace la asistencia y también la producción entonces bueno, ahora somos un equipo en el que bueno, yo soy el intérprete pero para que esté ahí yo, hay todo un equipo de personas que están trabajando, así que también es una emoción Agustina también es de Río Cuarto, es mi hermana así que bueno, vamos a estar llegando ahí dentro de poquito Trabajan en dupla, trabajan ahí con esta grupalidad que se llama La Cigarra y que bueno, es la primera vez que sacan ahí como un espectáculo es el primero que lo sacan a rodar, ¿no? Sí, por suerte ya lo presentamos en diferentes ferias del libro en Buenos Aires, en distintos centros culturales y ciclos de obras pero bueno, ahora sí, por primera vez estamos yendo a Río Cuarto ¿Y qué repercusiones ha habido? ¿Qué devoluciones han tenido? ¿En Río Cuarto? No, no, en las veces que presentaron la obra Bueno, la verdad que estamos recontentos y contentas siempre, bueno, como las personas han reconocido esta búsqueda y este acercamiento de la vida y obra de María Elena por suerte también hemos tenido muy buena respuesta por parte de los públicos que siempre son distintos, diferentes edades y bueno, hay muchas infancias que la siguen escuchando así que la verdad que es hermoso poder hacer esta obra que está principalmente dirigida a infancias el personaje de este que es un unipersonal le habla a las infancias pero siempre la gente adulta y las familias vive desde otro lugar porque bueno es gente que también ha sido atravesada por la obra de María Elena ya sea desde su contenido para infancias o también para adultos porque la verdad que su obra es impresionante Sí, seguimos cantándole a nuestros hijos y nietos y sobrinos seguimos ahí todos enganchados con María Elena Watch ¿Cómo se compone la parte técnica de la obra? ¿Es un unipersonal en donde va a haber danza? ¿Va a haber música? ¿Una voz narradora? Sí, se compone con la música de María Elena la narración del personaje, el canto y la danza ¿Vos cantás también o haces danza? Porque te veo ahí en la foto con el micro, con un micrófono Sí, bueno, hoy en día hay como todo un paradigma ya hace tiempo de las artes que se empiezan a entrelazar así que mi formación está como, por suerte cada vez intento buscar nuevos lugares desde la narración, desde el canto sí, estudié mi primera formación es la danza y distintas danzas, pero bueno, siempre hay nuevas búsquedas de lo performático, del habla, de la palabra que también es el cuerpo y bueno, también desde ahí es que me posiciono a narrar y a hacer esta obra como intérprete de la danza pero que también aborda la palabra como esto como movimiento, como parte del cuerpo, el canto y bueno, el teatro Claro, bueno, completísimo entonces la propuesta Te con pimienta ¿Por qué se llama Te con pimienta? Porque te veo ahí con una tetera te veo ahí tomando té, al menos en el flyer Ay, sí, sí, sí está situada a la hora de tomar el té así que bueno, pero hay que ir a ver la obra Bueno, están invitados entonces este domingo a las 16.30 en la casona de Brendo Surcos té con pimienta entrada de 1.500 pesos hay forma de hacer reservas con tiempo muchísimas gracias por el contacto Ailén no sé si venís seguido a Río Cuarto tenés la oportunidad de estar viniendo seguido más o menos Y más o menos, sí, desde cuando voy Bueno, bienvenida nuevamente será un gusto verte en vivo y en directo entonces este fin de semana un abrazo Muchas gracias Que andés muy bien, hasta luego Bueno, ahí está una de las propuestas para el fin para las infancias y para las familias para ir juntos a recordar canciones de Marielena Watch Nos vamos a la pausa